¡Oh, no! ¿Pero qué es esto? ¡Me odio, me odio, me odio! ¡Jamás quiero volver a ver mi rostro! ¡Váyanse de aquí! ¡No quiero ver a nadie! ¡Manidoso! ¿Quieres salir, por favor? ¡Ya han pasado tres días! ¡Vete de aquí! ¡Tienes que comer, Manidoso! ¡Sal, por favor! ¡Dije que te vaya! ¡Pitupitos! Deduzco que ese gorro amarillo que tiene Manidoso en la cabeza está hecho de un material mágico. Y que ese material fue hecho por Gargamel. ¡Gargamel! La única forma en que podemos ayudar a Vanidoso es que Sastre confeccione un gorro del mismo lienzo de Gargamel y ponerle ese gorro a Gargamel. ¡En la cabeza de Gargamel! Gargamel sabe que iremos a buscarlo, así que será muy peligroso. Y ahora que ya todos saben lo que se tiene que hacer, necesito a voluntarios que vayan a casa de Gargamel a quitarle el lienzo mágico. Serán tú, tú y tú. Pero papá Pitufo, ¿de qué va a servir que hagamos un gorro para Gargamel para curar a Vanidoso? En todos nosotros hay un poco de vanidad, Pitufina. Y si no me equivoco, Gargamel nos ayudará a liberar a Vanidoso del encanto sin... ...el mismo. ¡No! ¡Ay! ¡Pero que esté dormido, papá Pitufo! Sabía que nos estaría esperando. ¡Por aquí! Los atraparé asquerosos Pitufitos a todos, a todos. ¡A todos! ¡No se... ¡Ay! ¡A traer papillos! ¡No los atraparé! ¡No los atraparé! ¡No los atraparé! ¡Gorro amarillo tan distinguido, pégate bien en ese viejo podrido y así Gargamel quedará bien servido. ¡Gárgame y abre la puerta! ¡Ah! ¡Pitufo! ¡No! 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 ¡Quítate de aquí, gorro asolondrado! ¡Quítate! ¡Ándame! ¡Yo te ayudaré si tú me ayudas a mí! ¡Jamás! ¡Como tú quieras! ¡Dame, papá Pitufo! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Si prometes ayudarme, entonces sí te ayudaré! ¡La cura se tiene que hacer de la miel de cien abejas! ¡Eso no es problema! ¡Una pelusa de un árbol de durazno! ¡No hay problema! ¡Y una onza de jugo de una Pitufresa salvaje! ¡No hay problema! ¿Qué prometes traerme el remedio? ¡Te doy mi palabra, Gárgame! ¡Vete de aquí! ¡Sante ahí, vanidoso! ¡Tengo lo necesario para curarte! ¡Oh, qué alegría volver a ser yo de nuevo! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Mira, Israel! ¡No es maravilloso! ¡He vuelto a ser el mismo precioso de antes! ¡Ay, qué alegría! ¡Me da volver a verte bien vanidoso! ¡Pitufina, para mí es una alegría inmensa! ¡Que me vuelvan a ver! ¡Oh, Dios que me vean! ¡No es maravilloso! ¡Que me vuelvan a ver! ¡Mira, el reverio! ¡Santarado! ¡Oh, Dios que me vayan a ver! ¡Esp 만� Sorto de que vayan a la gente, ¡Explastarado! Subtparto сидará ¡Gracias por ver! A continuación los invitamos a ver por Terrelago Primera Cadena los siguientes programas. Este programa es familiar. Para todo público. No contiene escenas de sexo o de violencia. ¡Gracias! 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 Que lleguei por Brasil! Conheci mi marido a mi convidivá para morar en Brasil! Y fui por allá y fiquei... Tengo una hija brasileña y después de 18 años de haber morado en Brasil, nos graduamos para Colombia hace 4 años. Me voy a택 de Colombia secondo y hablo aquí. Yo creo que el brasileño en sí está descubriendo, redescobriendo similarly, porque a Colombia, por ejemplo, hoy ya tenemos voos que están programando ahora voos directos para Cartagena, voos Charter, que antes ya más, antes ya no dije ni para Bogotá. Quer dizer, el brasileño que está vindo, y nosotros recibimos muchos brasileños aquí en el restaurante, él se siente una Colombia totalmente diferente, totalmente moderna, gustosa. ¡Nossa! La Colombia tiene todo y es un país futuro para mí. Siempre me guste de la comida brasileña. Ahí me dio la oportunidad y estudié gastronomía en Brasil, y me formé en chef de comida brasileña, típica. El Brasil es multicultural, hay gente de Europa, hay gente que viene de la Segunda Guerra, hay gente aquí mismo de América del Sur. La idea en Brasil es que Bogotá es una ciudad que está en pleno desenvolvimiento. Entonces, y Bogotá en sí, todas las personas tienen muchas cosas, pero Bogotá es muy ciudadano, es muy ciudadano, es muy ciudadano. Y yo vengo de ciudades grandes, en realidad. Yo morí en São Paulo, en México, en Buenos Aires, y yo quería también una ciudad que fuera una ciudad grande, porque yo me gusta de eso, yo me gusta de las estrellas de tránsito, de salir y no sé qué. Y Bogotá era así, era una cosa que estaba en ese camino, y en cuanto a partida tiene una tranquilidad y una paz muy legal. Y me gustó de morar. Apoio a nuestra aprendizaje tenemos hoy un nuevo item de como usar las combinaciones y contraciones en la lengua portuguesa. Las contaciones son artigos definidos que se unen con una preposición para formar una sola palabra. Las palabras do, no, pelo y al representan la unión de. De más o, do. Em más o, no. Por más o, pelo. A más os, al. Algunos ejemplos son las frases. Yo soy do Rio de Janeiro. Há muchos brasileños nos Estados Unidos. Yo camino pelo jardín. Vocês tenham aulas aos sábados. Em breve voltaremos ao intervalo para conocer más experiencias de Ângelo y Sara en sus países estrangeiros. No perca! ¿Qué significa la palabra refeición? A. Tipos de carro. B. Tipos de bebida. C. Tipos de viaje. D. Tipos de comida. Tipos de agua. Tipos de agua. Pabilidad para los yandamos. Tipos de agua. de educativa.